El despedido que nos reuniéramos acá era para comentarles que, bueno, un grupo de amigos, compañeros de trabajo y familiares de Walter, Walter Abarca, nos hemos convocado para armar esta linda actividad, es una peña solidaria que hacemos a beneficio de Walter. Y bueno, justamente esa era la idea, que ustedes puedan ayudarnos a transmitir esta tan linda y doble actividad que se va a llevar a cabo el próximo sábado, en las instalaciones del Club Cancha de Racing, a partir de las 12 horas del mediodía. Así que bueno, aprovechar para invitarnos a todos, que nos acompañen, porque bueno, en esta etapa tan importante que está pasando Walter, que es el público conocimiento, bueno, la verdad que necesitamos de la colaboración de todo el pueblo, que así lo viene haciendo, en eso aprovecho también para agradecer, porque nos viene dando una mano muy importante a todos nosotros. La idea surgió a través de la familia, de los amigos, compañeros de trabajo, familiares de Walter. Y bueno, el objetivo de la peña es para justamente recaudar, todos los recaudados va a ser para los costos que va a enfrentar ahora Walter de aquí en adelante. Así que bueno, el objetivo es aportar con lo mínimo que se pueda, hasta el día de hoy, gracias a la colaboración de todos, de todas las personas que se han firmado, instituciones, agradecer al Club Racing, la verdad que desde el primer momento que fuimos planteamos la posibilidad de hacer el evento, nos dijeron que sí, que contemos con ellos, otras instituciones particulares, familiares, y bueno, muy contentos porque esperábamos una reacción, pero no de tanta magnitud, eso es buenísimo para nosotros. Así que bueno, transmitirle a Walter desde acá, un aporte creo que es lo mínimo que podemos hacer los bachayeros, dando la mano y sabiendo que somos tan solidarios. Bueno, como decía un poco Julio, la peña va a ser el día sábado a partir del mediodía, el Club Racing, el costo va a ser de 500 pesos la entrada, y bueno, artistas, tenemos una grilla de artistas locales, importantes también, ellos son un pilar fundamental en el momento de poder encarar este tipo de eventos. Bueno, más o menos, les paso la grilla, vamos a tener la presencia de dos valets, Milagro del Tiempo, Academia Milagro del Tiempo, va a estar el ballet Hachal, la conducción va a estar a cargo de Mario Omar Echegaray, de Mariela Mesías, bueno, y está Laura Castro, Agustín González, Ramón Cabanay, a ver si no me olvido, Tacu, Los Luceros de Hachal, Las Voces del Norte, la banda El Legado, creo que me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, más o menos por ahí es la cantidad de artistas, que tenemos 10 artistas en la escena, y Eli, Eli Domínguez, que también va a ser su aporte con su primo. Gracias por ayudarnos a difundir este evento que es tan importante y que estamos haciendo con mucho cariño por Wallet. A partir de mañana van a estar disponibles las entradas para la venta, por el momento hay dos puntos de venta, uno es la oficina de Procullo, por calle San Juan antes de Sarmiento, y el otro es afuera de la oficina de Turismo, de la dirección de Turismo, para que puedan comprar las anticipadas, pero también el valor es 500 pesos anticipadas o en de aquí. Así que bueno, desde ya agradecer a la gente que está contactándose para colaborar, si no tienen, si hay gente interesada en colaborar y no tienen nuestros contactos, hemos creado una página en Instagram y en Facebook, que se llama Juntos por Walter, así que ahí pueden contactarse para la compra de las entradas, y bueno, mucha gente me quiere colaborar con el Sur para la Peña, y bueno, personas que pues pueden ese día ayudarnos, así que agradecemos. ¿Va a la Peña va a haber venta de pasteles, bueno, todo lo que generalmente hay en este tipo de Peña? Sí, comidas típicas, bebidas, comidas, pasteles, empanadas. Con la entrada las personas van a participar de un sorteo, así que bueno, también invitarlos que puedan participar de ese evento que es por Walter. ¿Cuando ingresen, se tienen que pagar la mesa, la silla? No, no se cobra mesa y silla, solamente la entrada y bueno, lo que van a consumir adentro, bebidas, comidas. Haciendo con familiares, hablamos con Julio, y bueno, ahora viene la etapa donde Walter lo van a trasladar, a otra provincia, la provincia del Córdoba, y bueno, viene quizá el proceso, el segundo proceso más importante, en su recuperación, que sería la rehabilitación, y bueno, a partir de la salida de San Juan, ya todo va a ser gasto. Y bueno, gasto como hacía recién, que no demandan, al momento en que uno sale de la provincia, es permanente, lo que se tiene que ir pagando, entonces, bueno, la idea es colaborar de alguna forma, como decían recién los chicos, no solo hacer este evento, sino también hacer sorteos, gilipas, matóricos, niveles que se puedan llevar adelante. Y bueno, como decía recién, y bueno, no sé si le ha quedado con los chicos, pero es infinito el agradecimiento que tenemos con personas, con allegados, con instituciones, compañeros de trabajo, en fin, que están permanentemente preguntando con qué pueden aportar para ayudar a Guay.